Hola CCHeras y CCHeros, el día de hoy les ofrecemos la siguiente mirada de las actividades del Plantel Oriente. CCH TV presenta Comunidad CCH. Hola nuevamente Comunidad CCH, nos encontramos una vez más en este espacio donde damos a conocer las historias de éxito académicas, culturales, deportivas, artísticas y creativas de jóvenes CCHeros como ustedes, quienes tienen y se apropian de estas habilidades que los hacen trascender más allá del salón de clase. Sabemos lo difícil que representa para las y los jóvenes del colegio tener la capacidad de ser un buen estudiante, deportista, artista, investigador u otra actividad que complemente su formación en nuestro bachillerato. Por eso, en este segmento de Comunidad CCH, hoy conoceremos parte de esta dualidad de estudiante deportista que implica un compromiso y responsabilidad que debe ser sostenida constantemente para cosechar éxitos individuales, familiares e institucionales. Recordemos que el talento deportivo, conjugado con el aprendizaje y el rendimiento académico, hace que las personas sean responsables, disciplinadas, organizadas y con objetivos bien definidos. Cualquier disciplina que se ejercite favorece el desarrollo físico y psicológico, con lo cual se puede lograr un alto nivel de concentración, equilibrio, fuerza y dominio de la mente y cuerpo. Acompáñanos a ver esta historia de una joven talentosa y comprometida con sus estudios y el deporte en el CCH Oriente. Soy Isale M. Reyes Geraldo, voy en tercer semestre del CCH Oriente y practico nado con aletas, representando a la UNAM, pero también practico natación clásica, aguas abiertas con aletas y apnea. Bueno, desde siempre me platica mi mamá que siempre me llevó a clases de natación y fue el deporte que más me gustó y me empecé a dedicar a él desde los ocho años. Bueno, ya tengo el privilegio de decir que practico cuatro deportes. Los cuatro me gustan mucho, cada uno tiene lo que me gusta de él, por ejemplo, aguas abiertas, o sea, es nadar en el mar y se siente muy padre. Apnea también porque te empiezas a conocer, bueno, me conozco a mí misma en la apnea porque es yo contra el agua y contra mi respiración porque es apnea en piscina. La natación clásica, como siempre la practico, siempre la he disfrutado. Y nado con aletas, como es algo nuevo para mí, también lo estoy disfrutando. Lo practico todos los días, así tres horas, dos horas de natación y una hora de físico. Sí, tengo que acomodar mis tiempos para poder ir a entrenar todos los días. Pues por eso elegí CCH. Bueno, sí, estoy muy feliz con estar aquí en CCH porque es muy accesible el horario, el que me tocó, que es de siete de la mañana a una de la tarde. Y como vivo cerca de aquí, puedo regresar a mi casa y hacer mis deberes, lo que tenga que hacer y después en la tarde, como a las cinco de la tarde, ya entrenar. Yo desde hace tiempo estuve en natación clásica, entonces yo vi que la UNAM hace una competencia interescuelas, que es los Juegos Universitarios. Entonces yo quise participar en ellos como nadadora nadadora, representando al CCH. Ya fue cuando participé en mayo y fue cuando me encontraron, bueno, me invitaron a este equipo que son los narvales. Me invitaron, me dijeron, ven, practica nado con aletas con nosotros, te va a gustar. Y fue desde ahí que practico nado con aletas, luego tuve una competencia en Cihuatanejo y fue cuando practiqué aguas abiertas, pero anteriormente ya había practicado apnea con ellos en una competencia aquí en la Ciudad de México, representando a México también. No fue tan nacional, bueno, internacional, pero sí por eso la payera de apnea, de apneista. Desde los ocho años empiezo a competir, así desde un club, empecé a competir, luego me pasé a otro equipo ya más profesional. Tuve así por cada semestre como cuatro competencias, o sea como ocho, diez competencias al año y así ganó al mundo. Salí del país gracias al nado con aletas para representar a México y a la universidad porque fui a Barranquilla, Colombia, a una Copa Mundial. Creo que fue una experiencia muy buena. Nada más practicaba porque me gustaba, lo disfrutaba, era buena, me gustaba competir, pero después cuando fui a Colombia, vi a todos los nadadores que pues estaban arriba de mí, los vi casi tan profesionales que me dio una inspiración muy grande para entrenar más duro y ser como ellos. De CCH Oriente, Sally Reyes Geraldo, con un tiempo de 34'96. Para mí la natación es otro mundo diferente al que vivimos día con día. Por ejemplo, yo cuando voy a nadar todos los días me olvido de todo. Por ejemplo, mis problemas, ya sea en casa, en la escuela, con amigos, no sé. Aparte de que hay otras amistades muy diferentes en el deporte que, por ejemplo, en la escuela. También lo recomiendo porque, o sea, yo viajo y conozco lugares nuevos solo por competir. Es bueno competir contra otras personas y conocerlas, conocer, por ejemplo, de otros estados, otros países. ¡Arriba, CCH Oriente! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.